Hola amigos, bienvenidos a un nuevo videotutorial donde hoy vamos a ver la tapa de cisterna de inodoro roca modelo lucerna de color bisón que es esta que estáis viendo, el color bisón es bastante frecuente en inodoros de roca y pues que particularidades tiene esta tapa, pues estas tapas ya cuestan mucho de encontrar y que si necesitáis alguna me podéis contactar en la descripción del vídeo, allí encontraréis un enlace o me podéis consultar donde encontrar una, este modelo aparte de que podríamos tomar las medidas y tal con un metro aquí detrás nos viene esta numeración que es la 88 y 510, que este es pues el modelo de tapa junto con las medidas también, para no crear confusión y el modelo esto es una tapa de cisterna de inodoro roca lucerna de color bisón y como os he comentado en la descripción del vídeo encontraréis un enlace donde podéis encontrarla o me podéis consultar vía chat de youtube o por otros medios pues gracias amigos por ver el vídeo y si os ha gustado darle al like y no olvidéis en compartir y en suscribiros al canal gracias amigos y hasta el próximo vídeo